¿Qué ha pasado en Valle Gran Rey? En San Sebastián parece que es donde se deciden los grandes asuntos. ¿Está roto el pacto en Valle Gran Rey? Está roto el pacto en Valle Gran Rey. Hemos retirado el apoyo al alcalde, a Miguel Piñero, representante de Coalición Canaria en Valle Gran Rey. Y ha sido una decisión que veníamos ya pensando desde hace tiempo por las continuas faltas de lealtad e incluso también muchas veces falta de información hacia el socio de gobierno, que en este caso éramos nosotros, la agrupación socialista Gomera, y pensamos que ya el vaso se ha colmado y no nos quedaba otra solución que tomar esta que hemos tomado. ¿Cuál ha sido esa gota que colmaba el vaso, Jesús? Pues ha sido un cúmulo de ellas, pero prácticamente se pueden resumir en que, como ya te he dicho, son faltas de lealtad y muchas veces no contar con el socio de gobierno o mantenerlo informado como se debía en materia de contratos laborales, en materia de averías, cortes de agua continuo que hemos estado sufriendo este verano. Y todo eso, pues, a nosotros la verdad que nos ha dolido porque no nos dejaba desarrollar nuestro trabajo y creíamos que era fundamental para nosotros aportar nuestro granito de arena en el bienestar de los ciudadanos, tanto de Valle Gran Rey como de la Gomera en general. ¿Tan complicado es trabajar con el alcalde? ¿Tan complicado es trabajar con Coalición Canaria? No creo que sea complicado trabajar con Coalición Canaria. De hecho, en el Parlamento lo hacemos continuamente y la verdad que tanto el trato como la disposición de cada uno de los diputados, del presidente del gobierno de Canarias y de más gente de Coalición Canaria, el trato con nosotros es exquisito. Y quizás con el alcalde, pues, sea que no nos entendemos o quizás sus ideas realmente no eran las que nosotros creemos que son las necesarias para que Valle Gran Rey salga adelante y sus ciudadanos puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, la situación política en Canarias no deja indiferente a nadie. Ya vemos como poco a poco van cayendo los ayuntamientos o los pactos que hay en los diferentes municipios. ¿Esto viene a decir, a relucir, Jesús, de que los pactos en cascada no valen? ¿No valen para todos los municipios? ¿No vale según está conformado este archipiélago canario políticamente hablando? Nosotros hemos defendido eso desde el inicio de esta legislatura, que los pactos en cascada no son buenos ni para Canarias ni para cada uno de los municipios que integran nuestra comunidad autónoma. Es fundamental entenderse con socios de gobierno que lleven un programa electoral similar, que tengan unas ideas en común y sobre todo que entre ambos socios haya una lealtad y un compromiso mutuo. Has hablado con el alcalde en las últimas horas. ¿Se ha intentado reconducir esto? Porque ayer, incluso en el mediodía de ayer, no había conocimiento, no se tenía conocimiento de que esto fuera así. Además, sorprendido, porque había una nota de prensa donde ASG ya daba por roto ese pacto, pero sorprendentemente o sorpresivamente no tenía constancia oficialmente al alcalde. Nosotros presentamos el documento poniendo a disposición del alcalde sobre las doce y media, la una más o menos, poniendo a disposición del alcalde nuestras competencias. Y ya te digo, esto no ha sido una decisión de última hora que nadie se esperara. La verdad es que tal y como venían sucediendo las cosas, era lo que es más probable que fuera a pasar. Y sentarnos, pues ya lo hemos hecho varias veces, hemos hecho reuniones para hacer un seguimiento del pacto, tanto con miembros de su grupo, de Coalición Canaria en Valle Gran Rey, y como miembro nuestro, tanto del Comité Insular como de la gestora municipal, y con mis compañeros concejales en el ayuntamiento. Hablábamos, teníamos acuerdos, pero a los dos días esos acuerdos se olvidaban y volvíamos a lo mismo. Por eso te digo que sentarnos y volver a dialogar es imposible, porque ya lo hemos intentado y vemos que no funciona. Leo en la prensa, Jesús, Aníbal González destaca la actitud del alcalde rozando la ilegalidad. ¿Estamos hablando de ilegalidades en la corporación municipal? Hablar de ilegalidades, bueno, es algo muy fuerte y muy profundo y que... Por eso digo que son... Por eso digo que son... A juristas y... Pero sí han habido temas en los que nosotros pensábamos que, o pensamos aún, que había que tomarlos de otra manera o hacerlos de otra manera, y teníamos nuestras dudas en ellos. Por eso también hay este tipo de cosas que no aprobamos y... Y también nos ayudó a tomar esta decisión. Bueno, ¿cómo estás tú en lo personal? ¿Cómo está ASG? En lo personal realmente me siento animado, porque... Bueno, aunque no pueda trabajar para mi pueblo directamente desde el grupo de gobierno, si voy a poder hacerlo desde la oposición, siempre con una crítica constructiva y pensando siempre en el beneficio de nuestros ciudadanos y nuestros vecinos, no nos vamos a negar a hablar con ningún grupo para llevar iniciativas, que ya te digo, sean en el beneficio de Valle Gran Rey. Y por supuesto, desde el Parlamento también voy a seguir luchando y trabajando con mis compañeros para conseguir lo mejor para Canarias y para nuestra isla. Y también apoyar a nuestros compañeros en el Cabildo. Bueno, me imagino que a partir de ahora, bueno, tendrás que explicar mucho por la calle, ¿no? Sobre todo por, bueno, por sabiendo cómo es La Gomera, cómo está configurado el pueblo, o ya la gente te ha parado, te ha dicho, te ha preguntado. La verdad que me ha parado mucha gente e incluso me ha felicitado porque hayamos tomado esta decisión desde nuestro grupo. ¿Sí? La verdad que sí, me ha sorprendido la reacción de la gente, muy gratamente, la verdad. Y es algo que se agradece en estos momentos porque no es fácil romper un pacto de gobierno con un socio con el que creías que podías llegar lejos, con el que creías que podías construir cosas para tu municipio, para tu isla. Y la verdad que esa cercanía de la gente me ha ayudado a llevarlo bastante. Bueno, me imagino que se agotará la legislatura, Coalición Canaria, ¿agotará la legislatura en minoría? ¿O se puede dar, si los números dan, hay que decir que la formación, bueno, la Corporación Mejor está formada por cuatro concejales de coalición, tres de ASG, dos del PSOE y dos de, si se puede, parece que se gobernará en minoría? Sí, sí, se gobernará en minoría seguramente y nosotros pues haremos nuestro trabajo serio desde la oposición, apoyaremos todo aquello que sea en beneficio para la ciudadanía y rechazaremos todo aquello que creamos que va en contra del bienestar de nuestros vecinos y de nuestro municipio. Bueno, pues seguiremos hablando, Jesús, seguiremos hablando, bueno, de Valle Gran Rey, del Parlamento, de Agrupación Socialista Gomera y de todo lo que competa. Te agradezco enormemente, de verdad, Jesús, que hayas atendido la llamada de esta casa de Onda Tenerife. Ya vas en medio de la travesía, ¿no? Exacto, sí, vamos, pues, todavía no hemos llegado a la mitad de la travesía, pero bueno, por lo menos es agradable el viaje porque el mar está muy bueno, la verdad. Sí, bueno, pues que sea agradable el viaje, que sea agradable el día y a trabajar por y para los canarios desde el Parlamento de Canarias. Gracias, Jesús, buen día. Por supuesto, Ray, con muy buen día. Gracias. Gracias.